Continuamos con la resurrección del primarca Gilliman. Mi idea es terminarla esta misma semana o a principios de la siguiente. Lo bueno es que la dejamos en un momento que no requiere demasiado contexto. Gilliman parte de ultramar en una cruzada con una gran flota hacia terra y es emboscado por Magnus quien lo manda a la disformidad. Eso es todo. Así que comencemos. El caos se apoderó de las naves de la cruzada a terra. Tentáculos de disformidad pura emergían para destruir la flota. Acorazados se resquebrajaron, escudos reventaron, fuegos disformes y cambios radicales de gravedad partían cubiertas. Sin poder resistirse las naves fueron arrastradas a la disformidad. Tecnos sacerdotes desesperados realizaban frenéticos rituales para mantener activos los campos Geller. Algunos tuvieron éxito, pero otros fueron inundados por masas aullantes de demonios. La locura y la matanza corrían rampantes y solamente la impertérrita tripulación de cada nave impidió que la cruzada terrana fuera completamente aniquilada. Para cuando el hechizo de Magnus terminó su efecto, las naves de la cruzada terrana habían sido lanzadas a las profundidades del remolino. La flota de Gilliman al fin fue escupida de las fauces de la disformidad, pero la región en la que se encontraban estaba maldita. Dentro del remolino, la realidad y el Inmaterium se fusionaban en una extraña mezcla. Las estrellas se perdían detrás de un velo de energía innatural y mundos retorcidos colgaban en la penumbra brillante. Mientras Belisarius Cole coordinaba las reparaciones de emergencia, Gilliman y sus capitanes recapitulaban el coste de la emboscada. Sus pérdidas eran terribles. De una vasta flota de 112 naves de marines espaciales, armada imperial y adeptus mecanicus, apenas la mitad sobrevivió. Algunas se perdieron durante la emboscada de los mil hijos, reventadas por su implacable poder de fuego. Más aún desaparecieron en el caos que siguió, al ser lanzados al Inmaterium. Algunas sin dudas lograrían volver de vuelta al espacio real, otras permanecerían perdidas o peor. Cientos y cientos de servidores de capítulo, tripulantes humanos y servidores resultaron heridos, enloquecidos o muertos, e incluso los marines espaciales recibieron bajas sustanciales. La cruzada terrana fue reducida a una sombra de su fuerza militar. Ninguna nave sobrevivió a la emboscada intacta y muchas quedaron con daños graves. Aplastantes como fueron las pérdidas, esa no era la principal preocupación de Robute Gilliman. En el Estratidium se reunió con los líderes imperiales y marines espaciales y expresó su sospecha de que los mil hijos deben haber sabido por métodos infernales dónde y cuándo la cruzada saldría de la disformidad. La flota de Gilliman había sido rodeada, ¿por qué no darle el golpe de gracia ahora? El primarca sabía muy bien que Magnus no hacía nada sin un plan, así que ¿por qué permitió que su hermano resucitado siguiera con vida? Era una pregunta que regresaría a torturarlos en los días que siguieron. Y siguieron durante una interminable cantidad de tiempo que se sintió como siglos, como si la cruzada entera estuviese olvidada. Eventualmente los suministros comenzaron a escasear y sus tropas a desgastarse por las batallas constantes. Robute Gilliman se volvía cada vez más molesto y distraído. Nadie más sabía que el primarca estaba teniendo visiones horripilantes. Gilliman vio el reino de ultramar en llamas y bastiones de la humanidad convertirse en cenizas. Vio vientos rojos con sangre. Le atormentaban imágenes de Marte quebrado en cientos de pedazos y cayendo como meteoros sobre una tierra en ruinas. Vio el trono dorado en llamas, el emperador como un cuerpo carbonizado. Voces demoníacas susurraban en la mente de Gilliman día y noche. Si las voces hubieran dicho que las escenas que veía estaban ocurriendo, ya sería bastante cruel. Pero su tormento era peor, ya que las voces le decían que las imágenes ocurrirían si escapaba del remolino y ponía rumbo a Terra. Acepta tu destino. Ríndete en tu viaje a Terra. Acepta tu prisión en la disformidad por toda la eternidad. Sucumbe a la locura y a la desesperación. Solo así salvarás al imperio de este terrible destino. Gilliman luchaba internamente cada día y aún así no mostraba signo de cansancio a aquellos con los que se reunía, continuando su búsqueda de una vía de escape, determinado a no caer en las mentiras de alguna entidad disforme. Aún así la resolución del Primarca de a poco se iba erosionando, como un acantilado destruido poco a poco por el incesante impacto de las olas. Tras meses de navegar por el remolino, ahora la cruzada era un tercio de las naves que salieron de ultramar, pero aún eran guiadas por la nave insignia del Primarca, el honor de Macragh. Y aún permanecieron listos para la batalla que podría desatarse en cualquier momento. Se dirigían a un faro, uno vaticinado como un augurio susurrado por una figura desconocida. Con los motores al máximo, la flota imperial atravesó velos de icor congelado y cascadas de meteoros incrustados con ojos gigantescos. Seguía en una distante y brillante estrella de blanco puro, hasta que se convirtió en un masivo hoyo en la realidad. Buscando alguna nueva meta profética a la que dirigirse, la cruzada se dirigió a una región de masivas nubes de gas que formaban sigilos irreconocibles, y brillaban con el poder del cambio. Emergiendo en el borde del cinturón de gas tras muchos días, los auspex de la cruzada detectaron una triada de planetas, todos girando alrededor de ellos mismos, en una danza sin fin. Esto fue justamente lo que la figura misteriosa le había dicho a Gilliman que sería, y la esperanza del Primarca creció con la promesa del escape. Siguiendo las direcciones del extraño, la flota cambió su dirección una vez más, intentando desviarse de la masa de planetas y dirigiéndose a una constelación distante que brillaba con color jade. Pronto, si la aparición Eldar tenía razón, la cruzada por fin lograría escapar del remolino, pero primero tendrían que atravesar lo que la figura llamó el cementerio de fantasmas vacíos. Primero, la región apareció como una pinta de color plateada en el espacio, estrechándose en todas direcciones. Gradualmente, estos brillos crecieron en tamaño y definición, hasta que, a una distancia de unos cuantos miles de kilómetros, se convirtieron en una vista que los dejó sin aliento. Miles de miles de naves destruidas yacían allí, sus cascos unidos por una telaraña de cadenas color bronce. Las estrellas de color jade aún titilaban a la distancia. Las naves naufragadas eran de todos los tipos y formas. Algunas tenían símbolos imperiales, otras eran claramente de origen Eldar. Algunas otras rudimentarias naves crude, naves de guerra crude, otras eran imposibles de identificar, agujas negras de un material brillante, estructuras enormes como una colmena espacial, leviatanes angulares y pequeñas naves del tamaño de una cápsula de inserción. Cómo fue que todas ellas terminaron allí era un puzle inquietante. El daño que habían recibido y las cadenas que los unían era suficiente para no querer saber la respuesta. Lo primero que Gilliman presentó a sus capitanes fue un intento de circunnavegar el cementerio de naves, pero parecía que las naves se extendían hasta el infinito. Si la cruzada querría atravesar el cementerio, tendrían que pasar por entre las ruinas. Gilliman dio la orden, las naves levantaron sus escudos de vacío y se lanzaron al cementerio. El progreso era dolorosamente lento. En ciertos lugares, las naves estaban encadenadas apenas con unos kilómetros de distancia, como insectos atrapados en una red de alguna araña cósmica. Tecnosacerdotes y servidores de capítulo sudaban frío cada vez que chocaban con el casco de alguna de las naves en su lento viaje. A pesar de ser lo más cautos y atentos que les fue posible, las naves más grandes no podían evitar las colisiones. Y grietas y abolladuras comenzaron a acumularse mientras avanzaban. Cada colisión y cada casi choque dejaba los nervios de la tripulación desgastados, hasta que finalmente, después de una cantidad tortuosa de tiempo, el archimago Skoll anunció que recibía lecturas de un claro más adelante. Estaban llegando al borde del campo de chatarra, y parecía que estaban llegando también al borde del remolino. Los navegadores que llevaban días en coma despertaron y comenzaron a percibir una distante luz. Anunciaron que podían ver un ligero resplandor del Astronomicón, a través de lo que describieron como una puerta a medio abrir. Gilliman lo consideró con cautela y ordenó a las tripulaciones continuar su progreso lento. Aunque él también crecía en esperanza, al fin podrían escapar de esta región infernal a la que Magnus los había lanzado. Al fin podrían continuar su camino. Fue cuando el honor de McCrack se hizo a un lado para evitar el gigantesco casco de un destructor iconoclasta que el ataque comenzó. Alarmas comenzaron a sonar por todo el puente mientras lecturas de energía llegaban de todos los ángulos. Naves de guerra del caos comenzaron a encender sus motores y sus cañones. Era una emboscada. Los Corsarios Rojos habían tendido su trampa con habilidad y astucia, gracias a las habilidades precognitivas de Kairos Fateweaver. Habían escondido sus naves en el punto preciso en que se estimaba que los imperiales iban a salir con la aplicación cuidadosa de pintura cosmética para imitar el daño letal en sus cascos y a través de magnetizar varias secciones de las cadenas lograron mimetizarse y pasar como otro grupo de naves destruidas. Ahora volvían a la vida para el horror de los leales. Lanzas térmicas destruían cascos de adamantio. Nobles guerreros que habían sobrevivido todas las pruebas anteriores se vieron obliterados por tormentas de fuego o simplemente fueron succionados al vacío del espacio. Gilliman maldijo al darse cuenta de que estas eran obvias maquinaciones de cinch. Rodeados y golpeados, su flota estaba en una desventaja catastrófica. Algunas naves imperiales intentaron acelerar para escapar, pero estos fueron los primeros objetivos. En el caso de la fragata de la Guardia del Cuervo, esta fue partida en dos. El resto se defendió. Después de todo, sus enemigos también estaban a muy corta distancia de sus cañones. Gilliman se dio cuenta, sin embargo, que el enemigo, confiado en sus números y posicionamiento, disparaba para incapacitar sus naves, no para destruirlas. Auspex, baterías de armas y Enigmarium fueron destruidos dejando a las naves completamente indefensas. Lo que vendría después era odio. El objetivo de los Corsarios Rojos era el abordaje. Los Corsarios Rojos eran principalmente piratas. Ahora buscaban robar la mayor cantidad de naves que pudieran mientras ordenaba a sus hombres prepararse para el abordaje. La mente de Gilliman ya ideaba estrategias de contraemboscadas y planes para salir del bloqueo. Las baterías de defensa del honor de McCrack retumbaban justo en el momento en que naves de abordaje enemigas se acercaban. Gilliman miraba las rutas y patrones de enemigos destruidos, determinando dónde sería que el enemigo emplearía la mayoría de sus ataques. Meditando en esto, Gilliman dio una serie de órdenes con mucha calma. Para todos aquellos que pudieran escucharlo, el primarca los felicitó por su notable coraje y fuerza. Le dio la orden a todas las naves de movilizar sus tropas para defender los puentes de mando, bodegas de municiones y generadores de escudos. Luego, tragándose su propio asco por las connotaciones religiosas, pendijo a todos en el nombre del emperador. Con las órdenes dadas y con el capitán Sicarius, Santa Celestina y la inquisidora Grayfax a su lado, Gilliman se puso el casco y se unió a los guerreros que había mandado a defender el puente. Escuchó con atención las transmisiones Vox transmitidas a lo largo de la nave. Torpedos de abordaje impactaron por docenas. Las tripulaciones de las cubiertas inferiores fueron rápidamente superadas. Llegaron noticias de que una criatura demoníaca se había manifestado y se dirigía directo al puente de mando a la cabeza de una horda del caos. Momentos después, irrumpió en el puente con llamas disformes abriéndole paso. La preparación de los ultramarines era insuperable. Sus posiciones defensivas estaban cuidadosamente planeadas. Se cubrían detrás de consolas especialmente diseñadas para servir como cobertura en caso de abordaje. Otros ultramarines ocupaban posiciones elevadas. Los primeros demonios que entraron al puente fueron horrores rosas de Sinch, los cuales fueron despedazados por una tormenta disciplinada y certera de fuego de Volter. La apertura en el puente se convirtió en una picadora de carne mientras más y más demonios emergían y eran despedazados. Y detrás de ellos, Corsarios Rojos aprovechaban aperturas para correr hacia el frente y buscar cobertura donde podían. Estos marines espaciales traidores llevaban armaduras saqueadas de una docena de capítulos diferentes, pero inevitablemente los invasores comenzaron a ganar terreno. Una explosión mandó volando hacia adelante a un Corsario Rojo, quien aprovechó de descargar su pistola de plasma, matando a varios ultramarines antes de morir reventado por su propia pistola de plasma sobrecalentada. Así, poco a poco, las fuerzas de Gilliman eran erosionadas por el enemigo, hasta que llegó Kairos. El primer aviso que tuvieron los leales de la llegada del gran demonio fue el aire. Se volvió grueso y casi irrespirable. El bibliotecario Polonius gritó en una agonía repentina cubriéndose los ojos con las manos mientras las energías de su propia mente se volvían en su contra. Rápido como un rayo, Gilliman empujó al Capitán Sicarius lejos del peligro un instante antes de que el cuerpo de Polonius explotase en una oleada de fuego azul. Algunos ultramarines no fueron tan rápidos y su armadura y carne se disolvió volviéndose cenizas mientras las llamas los engullían. Eres una reliquia de una era que ya pasó, un pie de página en los fracasos de tu padre. Mientras los comandantes de los ultramarines se organizaban, la siguiente oleada de disparos de Volter fue metamorfoseada. En lugar de munición reactiva y de granadas, todo lo que conectó contra el enemigo fue luz y destellos plateados. Gracias a esta apertura, una oleada fresca de horrores de Cinch, saltó al ataque. Más Corsarios Rojos vinieron con ellos, Exterminadores del Caos y Guerreros con Volters también comenzaron a llegar. Y detrás, con sus alas abiertas y su vara golpeando el suelo, vino Kairos Fateweaver en persona. Al ver al Señor del Cambio, Gilliman rugió en un grito de batalla y cargó. Sicarios y sus guerreros siguieron de cerca al Primarca, mientras Greyfax y Celestine se aproximaban a flanquear al enemigo. Gilliman avanzó haciendo añicos a demonios y marines traidores por igual, su espada de fuego marcando arcos imparables, potentes descargas salían de la mano del dominio, mientras el puño de poder obliteraba enemigos con cada golpe. Demonios explotaban chorreando icor sobrenatural, mientras que los traidores suficientemente tontos para interponerse en su camino eran embestidos como muñecos de trapo. Siguiendo el rastro de masacre que dejó el Primarca, Sicarios y sus hermanos de batalla terminaron con aquellos que seguían con vida. Sicarios mismo era como un rayo, su espada tempestad talariana dibujaba arcos dorados por el aire mientras partía cascos y separaba cabezas. Al mismo tiempo, una luz cegadora brilló de Santa Celestine mientras abría camino aniquilando demonios, y la inquisidora Greyfax envió a un traidor tras otro de rodillas mientras freía sus cerebros con poderes telepáticos. No fue necesaria la clarividencia de Kairos para prever que su enemigo vendría directo a él. El Señor del Cambio no era rival para Gilliman en batalla, pero estaba armado con una precognición infalible. Llevaba mucho tiempo preparándose para este momento. Ahora el Señor de Ultramar se acercaba, y Kairos comenzó su plan al desatar un pulso de llama azul de su báculo. Nueve heraldos de Sinch habían aparecido en batalla, escondidos tras hechizos de ilusión. A la señal de Kairos, los demonios se deshicieron de sus coberturas y empezaron a recitar encantamientos. Disparos de Volter se dirigían hacia los heraldos, pero los demonios menores saltaban para recibir los disparos, escudados por la carne de sus inferiores. Los heraldos continuaron su encantamiento. Nueve voces al unísono haciéndose huir sobre la cacofonía de la batalla, levantando el báculo de la mañana sobre su cabeza. Kairos unió su voz de pájaro al encantamiento. Desde que Gilliman había llegado al remolino, había empezado a escuchar a Kairos susurrar en su mente. El gran demonio había plantado trampas en el subconsciente del primarca. No había sido fácil, ya que la mente de Gilliman era una pristina fortaleza de orden y racionalidad, y sus fortalezas mentales no tenían igual. Pero poco a poco Kairos fue provocando culpa, luego ira y frustración, por lo que quedaría del imperio, temor por su futuro. El demonio había querido continuar su trabajo hasta volver loco al primarca antes de realizar el encantamiento, pero la intervención de los Eldar forzó la mano de Kairos, y sus preparaciones tendrían que ser suficientes o Gilliman podría darle muerte real y escapar. Por fin el encantamiento se ató en la mente de Gilliman. El primarca se tropezó agarrándose la cabeza y gritando con dolor, mientras energía incandescente emergía de sus ojos y boca. Tentáculos de culpa verde comenzaron a atraparlo, lo siguieron ataduras de asco y tentáculos rojos de ira. Atrapado por este torbellino de energías, Gilliman intentó abrirse paso, pero el dolor lo puso de rodillas. Greyfax enfrascada en combate solamente pudo mirar impotente, mientras que el intento de Celestín de volar hacia el primarca fue impedido por varios demonios que saltaron agarrándose de sus alas. Sus sicarios y sus hermanos de batalla gritaban en una furia de impotencia, tratando de abrirse camino a través del enemigo, con esperanza de detener el encantamiento como pudiesen, y sus hermanos de batalla, el capitán de la segunda compañía ordenó que todo el fuego se concentrase en los demonios que atormentaban al primarca, pero no funcionó. Los disparos convertidos a Kairos se convirtieron en simple polvo brillante, mientras que los heraldos siguieron siendo escudados por demonios inferiores. A pesar de pelear con furia, los ultramarines, sobrepasados en número, no pudieron acercarse a los hechiceros para detener el ritual. Rugiendo de furia, Gilliman se puso de pie una vez más. Disparó de su mano del dominio hacia Kairos, despedazando trozos de su torso. A pesar de que el demonio quedó muy herido por los disparos explosivos, no dejó de cantar. En su lugar, redobló su intensidad. Las voces de los demonios sonaban frías y crueles. Todas las emociones negativas de Gilliman, toda la locura, la ira y el miedo que Kairos había sembrado en su mente, brotaron como hiedras alrededor del primarca. Crecían y se enredaban pulsando con poder, mientras se convertían en cadenas de cristal. Con sus brazos y piernas inmovilizados, Gilliman cayó de rodillas una vez más. Esta vez, el hechizo de Kairos lo mantuvo firme. El oráculo, proyectando su voz por todo el puente, le ordenó a los ultramarines, la santa y a la inquisidora bajar sus armas. Si no lo hacían, el primarca sería aplastado frente a sus propios ojos. Una a una, las armas cayeron en silencio, mientras los horrorizados ultramarines obedecieron. La batalla había terminado, y Kairos Faithweaver se alzó victorioso. La batalla había terminado, y Kairos Faithweaver se alzó victorioso. La batalla había terminado, y Kairos Faithweaver se alzó victorioso.